Ok, si se dan cuenta el tipo de restricción del divisor, es un caso particular del equipo que se llama divisor y que tiene una restricción exclusiva para ese equipo. Así es que si pretendemos aplicar esta restricción, porque es una cuestión, a un reactor anda súper perdido o perdido porque es solamente para divisor. Y si la queramos aplicar a un mezclador, tampoco, porque es para divisor. Entonces eso es de entrada, aprender o recordar que esto está diseñado para un divisor. Creo que ese es un divisor. Un divisor generalmente se dibuja como un círculo y vamos a agregarle también las restricciones que corresponden de las entradas. Ahí tenemos una entrada que corresponde a esa, una entrada que corresponde al ingreso de algún producto. Y ahora vamos a incorporar las salidas. El divisor, si su nombre lo indica, divide, divide las corrientes en varias corrientes. Por ejemplo, vamos a suponer que sigue en otra corriente acá. Vamos a suponer que también hay otra por acá arriba. Vamos a darle números también, entendiendo que llegamos a la conclusión que... Ah, vamos a trabajar con un sistema de rumbo. Que está por acá. Y si, este vendría siendo sin relleno y color negro. Y vamos a ponerlo para que no se vea el nivel. Esta sería la corriente 1. Y vamos a hacer lo mismo para la corriente 2. Vendría siendo hasta acá. Corriente 3. Ahí sí. Y me falta una más que sería la corriente 4. Ahí sí, ahí. Coincide con... A ver, es un poco más acá. Corriente 4. Esos vendrían siendo los números de las corrientes. Uno de los números, como les digo, es arbitrario. Cada uno le pone el número que quiere, pero realmente se hace en orden ascendente. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estarían los números de las corrientes. Y ahora tendríamos que estructurar los componentes. Los componentes también habíamos llegado al acuerdo que debiesen ser en corchete para dar cuenta que son distintos. Vamos a poner que hay dos componentes en cada una de las corrientes. Y aquí parte la primera característica de un divisor. Mitos de un divisor. El divisor divide en partes iguales. Eso es un mito. Porque eventualmente podría dividir en una dirección un 60% y en otro un 40%. Puede pasar. Entonces, no asumir que el divisor divide en partes iguales. Eso no siempre se cumple. Y si llega a ocurrir es porque es coincidencia, pero no es una característica de que los divisores dividan en partes iguales. Por cierto, cuando no hay espacio para poner el nombre completo del equipo, lo que se hace es poner también la primera inicial, dando cuenta de que se trata de un divisor. Ahí sería divisor. La segunda situación es que en cada una de las corrientes, si estoy dividiendo, ¿sale lo mismo? Sí, eso sí, en cuanto a componente. O sea, por ejemplo, si tengo un jugo de naranja, jugo de naranja, agua y cerditas, o agua y el extracto, la pulpa naranja. Aquí voy a tener agua y pulpa naranja, y aquí agua y también lo mismo, agua y también lo mismo, ¿vale? No tiene la función de separar. ¿Qué significa separar? Que por un lado estaría saliendo el agua, y por el otro lado estaría saliendo la pulpa de naranja. Eso no lo hace el divisor. El divisor lo que hace es dividir las corrientes, pero sus componentes se mantienen exactamente igual. Y más aún, se mantienen en la misma composición. O sea, eso es bastante decir, porque no solo señala que están los mismos componentes, sino que además la misma composición. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si el componente 1 viene con un porcentaje de 0,2, ese mismo porcentaje va a estar dado acá, y va a ser 0,2. ¿Y va a ser el mismo acá? Por supuesto, porque es el mismo compuesto. Es la misma alimentación. Y aquí también, por supuesto, 0,2. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es dividir. Estoy compartiendo un jugo con varios jugos, por decir, por varios vasos. Aquí estaría entrando una cantidad, otra cantidad y otra cantidad, y así sucesivamente. Por lo tanto, la composición es exactamente la misma. Esa es una virtud o una característica propia de exclusivamente los divisores. Entonces, aquí viene la ecuación que se utiliza solamente para divisores. Se conoce como RD, restricción del divisor. y va a estar dada por N-1 y por R-1. Vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. R, N primera opción, corresponde al número de componentes. Componente. R, R, Número de ramales. RD significa restricción del divisor. Y creo que no hay nada más que definir. Claro, es un único. Eso sería, al menos, lo que quedamos ahora con esto. ¿De dónde nace esta expresión de las características que tiene el divisor? Comentaba, por ejemplo, que si, por ejemplo, supongamos que por aquí entran 100, por aquí salen 50, y por aquí salen 20. ¿Ustedes pueden deducir cuánto sale por 4? Repito, aquí 100, 50, 20. ¿Se puede ver cuánto sale por 4? ¿El cuánto salió? ¿Alguien está en esta clase? Yo creo que no. Porque igual es como saldría 30, ¿o no? Saldría 30, correcto. ¿Alguien dijo que saldría 30? Correcto, porque aquí es más fácil verlo quizás con fecha en este sentido. Y seguramente porque claro, uno se pierde de repente viéndolo con este círculo al medio. Pero haciéndolo acá sale más más sencillo. Ah, mejor me voy a pegar. Ahora sí. Y ahí está. Entonces, si por acá entran 100 y por acá decía yo que salen 50. salen 50 aquí por acá salen 20 eso es lo que había dicho salen 20 la única posibilidad es que por esta corriente salgan como alguien dijo por ahí 30 no hay otro. ¿Podría salir 40? No, no puede. ¿Por qué? Porque no llega 100. Tiene que dar 100. 50 más 20 da 70 y más 30 100 o sea los 100 que entran salen 50 más 20 y más 30 se distribuyen de esa manera. Entonces lo que hizo este divisor fue dividir 50 hacia allá 20 hacia acá y 30 hacia acá. Eso es lo que hizo el divisor. Y si se dan cuenta aquí vemos un ejemplo en donde no necesariamente dividió 33,3 33,3 33,3 ese es parte de los mitos del divisor que se divide en partes iguales eso no se cumple. Aquí tenemos un ejemplo en donde no se cumple. Pero lo que sí se cumple es que aquí no podría tener por ejemplo 33 ¿Por qué no? Porque tiene que sumar 100 porque si entran 100 no pueden salir 103 tienen que salir 100 ¿Sí? Entonces basado en lo que habíamos visto anteriormente con relación a los datos el 30 diríamos que estaría de más ¿Por qué razón? Porque yo lo puedo deducir si entran 100 está saliendo 50 y 20 ¿Puedo deducir entonces lo que sale por esta corriente? Claro ¿Y cuánto sale? 30 ¿Y cómo lo supo? 100 menos 70 sale 30 Ah vale perfecto Entonces dado esa condición aparece este concepto de n-1 perdón r-1 de los ramales ¿Qué es lo que se conocen como ramales? Los ramales son estos que están acá estos que están ahí estos vendrían siendo los ramales esos ramales esos ramales corresponden a ahí están los ramales o sea sería la corriente en este caso sería la corriente 2 la 3 y la 4 2, 3 y 4 esos son los ramales ¿Y por qué n-1? porque basta con tener todos menos 1 para deducir el tercero o el cuarto o el quinto o el segundo o el que sea por eso se dice r-1 ¿Y cuántos son los ramales aquí? son 1 2 y 3 o sea los ramales es el número de corrientes en que se divide la entrada entra una corriente ese es un divisor entra una única corriente y se divide en varias y esa división en varias estos varios que tenemos acá que son 3 son los números de ramales ¿Y por qué menos 1? por lo que acabo de comentar acá basta con conocer 2 en este caso porque el tercero lo puede deducir y podríamos tener un caso hipotético que podría ser este también en donde por supuesto el valor es distinto pero aquí basta con conocer 1 y el resto lo puedo deducir y aquí se cumple que es miti-miti pero es una coincidencia para dejarlo fuera mejor porque puede entenderse mal eso ahí está mejor se sabe la corriente 30 ¿Puedo deducir la segunda? por supuesto ¿Y cómo? 100 menos 30 eso me da 70 por eso es r-1 la ecuación estoy explicando por qué la ecuación va con r-1 de todas maneras nosotros simplemente la vamos a usar no vamos a estar entendiendo pero importante saber de dónde vienen las cosas y por eso el concepto de r-1 y algo similar la explicación es muy similar para el caso de los componentes si yo miro acá basta con tener un solo componente y el segundo también lo puedo deducir alguien me podría decir cuánto es la composición del componente 2 0,8 exactamente 0,8 ¿por qué? porque le restó de 1 1 menos 0,2 le dio 0,8 y ahora si estuvieron atentos 0,8 ¿se puede tomar como dato? ¿ya tengo el 0,2? no ¿por qué? porque se puede deducir y si se puede deducir entonces no es un dato dato es todo aquello que no puedo deducir si logro deducirlo entonces ya no es un dato eso es en términos generales el concepto de divisor entonces ahora vamos a aplicar la ecuación para ese ejercicio que planteé ahí y ver si se entendió entonces vamos a aplicar la ecuación que ahí aparece ahora sí RD entonces sería igual a voy a agrandar un poquito más porque se pierde después en el vídeo ahí sí ¿cuántos componentes tengo? cuando digo componentes se refiere al número de componentes que hay no de cuántos componentes hay en cada corriente ¿cuántos componentes hay? 2 2 ¿cuáles son? el 1 y el 2 así que por eso sería 2 entonces va a ser 2 menos 1 multiplicado por número de ramales ¿cuántos ramales hay? 3 3 correcto son 3 ya lo habíamos dicho anteriormente pero lo reforzamos ahora 3 ¿cuáles son? la corriente 2 la 3 y la 4 el número ramales corresponde al número de corrientes en la que se divide la corriente 1 la corriente 1 se divide en la corriente 2 en la 3 y en la 4 eso sería 1, 2 y 3 corrientes entonces por eso es 3 menos 1 entonces las restricciones para este divisor serían 2 menos 1 1 y 3 menos 1 2 2 por 1 2 ese es el número que nosotros vamos a poner en donde aparezcan restricciones que lo calculamos con esta ecuación que aparece ahí nuevamente insisto esta ecuación es solamente para divisores no se aplica para otra para otro equipo que no sea el divisor porque es el único que que tiene esa ¿cómo se llama? esa condición y característica que estamos viendo recientemente recientemente que está asociada a a esto de N-1 y R-1 esto no se cumplen mezcladores no se cumplen reactores no se cumplen torres de destilación en ningún otro equipo solamente en los divisores ok ahora avancemos con un ejercicio completito porque ya avanzamos con todo el resto y este es para el cálculo de los grados de libertad si nos repostamos al inicio de la clase explicamos lo que era nomenclatura avanzamos aprendiendo cómo se ponen los datos con el concepto de F sub i J X sub i J F para los flujos X para las composiciones las restricciones que es la relación que hay entre los flujos y aprendimos ahora una restricción particular para el divisor solamente para el divisor luego vienen los grados de libertad estamos aquí justamente en la etapa final prácticamente y la estrategia de resolución que viene de la mano con los grados de libertad entonces vamos a la etapa final que son grados de libertad aquí tenemos entonces un cuadrito que es bastante útil para hacer estos grados de libertad porque nos permite ir ordenando paso a paso cada uno de los resultados que vamos a desarrollar entonces vamos a partir aquí lo que hay que hacer es contar solamente contar nada más que eso pero vamos a hacer ordenaditos respecto a cómo resolver esto porque hay que partir desde el inicio en este caso primero la nomenclatura entonces la nomenclatura aquí no está se dan cuenta no está por lo tanto habría que partir con eso vamos a partir entonces con lo básico paso uno que sería nomenclatura nomenclatura ¿qué es lo que es la nomenclatura? ponerle nombre a las cosas en este caso el uno bueno vamos a leer acá es un sistema mostrar la figura representa una evaporación en cuatro etapas ahí están las cuatro etapas se concentran en una solución de 30% en peso hasta 65% en peso mediante la evaporación de cantidades iguales de agua en cada una de las cuatro etapas considere que se produce corriente de salida 35.000 de alimentación 50.000 bueno como es porcentaje de peso peso y es la concentración de 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 un flujo vamos a suponer que el componente uno corresponde a sólidos siempre el soluto se diluye en agua entonces esto sería agua ¿vale? esos van a ser los dos componentes que vamos a utilizar sólidos y agua esa es nuestra nomenclatura como ya tenemos el paso uno ok nos vamos al paso dos el paso dos decíamos que corresponde a los datos si nos vamos acá paso uno nomenclatura paso dos corresponde a los datos y ahora nos vamos con los datos entonces recupir acá para poner los datos los datos recuerden que hay que leerlos desde el enunciado y copiarlos conforme a la forma en que aprendimos a poner datos entonces ponemos datos y el primer dato leído acá sería un sistema dice ahí se concentra una solución desde desde 30% desde 30% significa que está en la alimentación porque dice desde entonces sería X ¿por qué? porque dice que es composición X y es sólidos 30% en sólidos entonces sería aquí veo la nomenclatura el sólido es 1 y está entrando por la corriente 1 o sea sería X11 y eso es igual a 30% listo primer dato no hay más luego dice hasta un 65% perdiendo cantidad iguales de agua hasta significa que queda hasta el final entonces sería X1 que sigue siendo de sólidos y la corriente de salida es la 9 y la concentración es 65% ya vamos ahí con dos datos decíamos que los datos siempre son flujos y composiciones que no se nos olvide y se considere que se produce una corriente de salida salida la corriente de salida uno puede decir bueno tenemos varias tenemos la 2 la 4 la 5 si si son salida pero también se dice que estos son evaporadores y los evaporadores tienen como objetivo eliminar agua y por donde la eliminan por arriba porque es vapor entonces todo esto son vapor 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 esta no entonces la única corriente candidata a que sea la salida sería la 9 no hay otra entonces sería F9 perdón F9 F9 igual 35.000 1 2 3 libra libra hora y luego dice a partir de una alimentación y la alimentación es la entrada gracias a Dios tenemos una sola que vendría siendo esta podríamos haber tenido otra y tendríamos que haber decidido cuál es la que a la que se refiere pero en este caso una sola que serían 50.000 en los 3 libra hora ok ahí estamos listos con los datos y no hay más datos de los que acabamos de comentar alguna duda o consulta ahí hasta ahí porque vamos avanzando paso a paso con este ejercicio hasta el momento creo que vamos bien ok pasemos a la etapa 3 que en este caso paso 3 sería restricciones hay que chequear si hay restricciones entonces voy a copiar aquí voy con el paso 3 paso 3 restricciones paso 3 restricciones me da la impresión que esta tiene que ser que era la que decíamos respecto a la cantidad que podría ser esta que está por acá ya veamos dónde está esto aquí dice esta parte creo es la evaporación de esa parte la evaporación de cantidades iguales iguales esa me convence porque está limitando la evaporación de cantidades iguales en cada una de las cuatro etapas esta es la etapa 1 etapa 2 etapa 3 etapa 4 y dice que se evaporan cantidades iguales o sea está diciendo que estas son iguales entonces como si le ocurre a alguien poner como ecuación como ecuación que las corrientes esas son iguales como se pone bueno primero saber si son composiciones o son flujos o sea son F o son X los que tenemos que poner como ecuación sería F o X F o no correcto F ahora F cuánto sería F2 F2 ya muy bien F2 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 va a ser igual acá aquí dice que se evaporan cantidades iguales de agua ya sabemos que el agua se evapora solamente por arriba ya tenemos perfecto F2 aquí va a ser igual entonces F3 F3 esa es una alternativa decíamos que un evaporador elimina cantidades iguales de agua este es un evaporador ¿vale? ¿por dónde elimina el agua? por arriba este es otro evaporador ¿por dónde elimina el agua? por arriba otro evaporador ¿por dónde elimina agua? por arriba y este último también por arriba piensen igual en un hervidor normal por donde ustedes ven el vapor si es que lo abren comienza a ascender sale por el lado salvo que tenga el tubito sería F4 entonces exactamente porque sale por arriba F4 F6 y F8 ¿no? muy bien muy bien F6 igual F8 perfecto ahí estamos el detalle porque hay un detalle acá el detalle es que esto no es una ecuación es una relación pero nosotros tenemos que trabajar con una restricción o sea que nos quede como una ecuación como cuando vimos la restricción acá fíjense esto nos quedó como ecuación ¿cómo me doy cuenta que es una ecuación? porque tiene un solo signo igual si hay un solo signo igual uno hay un único signo igual entonces es una ecuación pero acá tengo uno dos tres entonces no no me sirve así como está está correcto porque efectivamente la corriente 2 igual a la 4 la 4 igual a la 6 la 6 igual a la 8 se cumple exactamente pero así como lo pusimos no está correcto entonces tengo que separarlos eso es lo que tengo que hacer solamente entonces eso es lo que vamos a hacer ahora ¿cuáles vendrían siendo los pares? F2 ¿con quién? con F4 perfecto F2 voy a poner ahí F2 igual F4 esa va a ser la ecuación 1 ¿cuál más? F6 con F8 F6 ya igual a F8 eso va a ser la 2 ¿y nada más? ¿o falta alguna más? ¿se refiere a las restricciones? sí a las restricciones me refiero a aquí porque aquí tengo un sin igual dos sin igual tres sin igual ahí llevo dos me falta una entonces me falta una relación ¿cuál sería? F4 igual a F8 y F2 igual a F6 ¿no? F4 igual F8 ok puede ser eso sí está bien y esa sería la ecuación 3 y no hay más ¿por qué no hay más? porque hay tres sin igual si fueran cuatro sin igual necesitaríamos cuatro relaciones ahora para hacerla sencilla y no darse tanta vuelta en esto aquí lo que hay que hacer es separando por partes el primero que me encuentro es F2 igual a F4 ¿vale? la que sigue sería F4 igual a F6 y la que sigue sería F6 igual a F8 y ahí no me enredo ¿vale? ahí están todas las consideraciones factibles y posibles serían tres entonces lo que nosotros notamos ahora que serían estas ecuaciones son mejor que lo que habíamos puesto anteriormente en donde solamente teníamos una línea con tres sin iguales seguidos esto sí lo podemos trabajar como ecuación y lo vamos a poder incluir en los balances de masa que vienen en el futuro entonces F2 F4 F4 igual a F6 F6 igual a F8 y ahí están todas las relaciones factibles no hay más y otra restricción no no aparecen más entonces ahí ya estamos listos con paso tres que corresponde a las restricciones hasta ahí ¿alguna duda consulta? no ya estamos entonces perfecto paso uno paso dos paso tres y vamos a ver dónde vamos ahora grados de libertad lo que vamos a hacer ahora entonces es calcular grados de libertad que vendría siendo el paso cuatro comenzamos aquí como les decía hay que solamente contar variable independiente se define como el número de componentes presentes en cada corriente repito número de componentes presentes en cada corriente entonces vamos a comenzar con el evaporador uno el evaporador uno ¿cuántas corrientes tiene? el evaporador uno ¿cuántas corrientes tiene? tres ¿cuáles son? la uno la dos y la tres no hay más ¿vale? para que tengamos claridad respecto a eso entonces lo que hay que hacer es contar los componentes que hay en cada corriente cuidado acá porque aquí no están declarados los componentes si se dan cuenta hay que completar este diagrama y justamente faltaría hacer eso porque no lo hicimos lo voy a hacer yo pero debería aparecer esto habría que hacerlo para poder llegar a un resultado correcto del ejercicio lo voy a achicar para ver si yo puedo incorporarlo perfectamente en el diagrama ahí está más o menos parecido y este lo voy a copiar donde corresponde ya entonces si entra el perdón entra el componente uno si está bien si entra uno y dos por ahí está claro que sale por acá también estamos claros en eso ¿no? si entra componente uno y dos va a tener que salir uno y dos y nos va a pasar lo mismo con los que siguen acá también sale uno y dos de hecho miren si ustedes miran el nueve sale uno y dos significa entonces que para que salga uno y dos tiene que haber entrado uno y dos o sea ahí uno y dos la duda que tenemos ahora ¿qué pasa por la corriente dos? ¿qué es lo que sale por la corriente dos? ya la habíamos soplado anteriormente agua dos agua sale agua entonces ahí sale dos y este es el que tendríamos que copiar porque es el que sale en toda una de los procesos anteriores aquí hay que tener claridad de que esto no necesariamente viene dado pero hay que hacerlo para poder resolver bien el ejercicio y esto forma parte también de si nos vamos al certamen esto tiene punto es estar poniendo lo que estoy haciendo yo ahí ya está el mapeo proceso completo están las corrientes y en cada corriente están los componentes estamos listos para contar entonces ahora empezamos el conteo repito entonces definición de variable independiente corresponde al número de componentes presentes en cada corriente entonces ¿cuántos componentes hay aquí? dos ¿cuántos componentes hay acá? dos ¿y cuántos hay acá? uno en total cinco correcto eso mismo tenemos que hacer en equipo dos y si nos damos cuenta aquí tengo dos dos más uno cinco también es cinco me voy al equipo tres estoy con la misma historia tengo uno dos tres cuatro cinco me voy al equipo cuatro uno dos tres cuatro cinco no hay novedades respecto al conteo de los equipos hasta ahí alguien no entendió lo que hicimos lo único que hicimos fue contar componentes que hay en cada corriente y por eso nos dio cinco en cada uno de los equipos ahora vamos a ponernos en el global el global es lo que está encerrado aquí de manera con un encierre de tipo azul y ese es el global se considera esto como un solo gran equipo como un solo gran evaporador que tiene una corriente de entrada que es la uno que tiene varias salidas entre ellos está la nueve la dos la cuatro la seis y la ocho y esas son las que tengo que contar ahora entonces parto contando en la corriente uno tengo dos en la dos tengo uno ya llevo tres aquí llevaría cuatro cinco seis siete ocho tendría ocho alguien no entendió lo que hice fue contar la corriente uno la dos la cuatro la seis la ocho y la nueve conté los componentes en la uno conté dos componentes en la dos conté uno ahí ya llevaría tres y aquí me voy de uno en uno cuatro cinco seis y la nueve tiene dos seis más dos ocho ahí estamos el proceso se cuenta en todas las corrientes aquí creo que podemos convenir que contamos todas las corrientes externas si se dan cuenta copiamos digamos contamos las entradas y las salidas globales lo único que no contamos fueron las de adentro entonces como ya sabemos que contamos todas las externas y ese conteo nos dio ocho digamos ahí vamos a partir contando las internas y se las vamos a sumar al ocho entonces sería ocho más dos es interna la tres diez más dos doce y más dos catorce estamos bien o no aquí tenemos ocho diez doce catorce esto sería catorce ok fin de los grados al menos de los variables independientes vamos entonces ahora a los datos y los datos hay que considerar los datos que son para eso miro los datos que están acá y se supone que están también dispuestos en el diagrama de proceso en la entrada ¿cuántos datos tengo? aquí miro para acá tengo acá uno porque está en la corriente uno y este también está en la corriente uno tendría dos dos datos en la entrada luego el evaporador dos no tengo datos eso se cuenta como cero evaporador tres no tengo datos cuenta como cero evaporador cuatro no tengo datos cuenta como cero en el global se cuenta el uno el dos el cuatro el seis el ocho y el nueve entonces tengo que ver si hay datos en el uno en el dos en el cuatro y así sucesivamente en el uno ya sé que hay dos porque está el X11 que es 30% y el F1 que es 50.000 y que ahí ya tengo dos y este está instalado en la corriente final la nueve y que justamente forma parte global porque en el global dije hay que contar todas las que están afuera en este caso sería la uno la dos la cuatro la seis la ocho y la nueve que es lo que no cuento las de adentro son absorbidas por el global aquí esto tienen que imaginárselo como un solo gran evaporador que tiene estas entradas tiene esta entrada la entrada y todas estas salidas por lo tanto lo de adentro no se cuenta la tres cinco y siete no se concierne entonces bajo esa premisa tendría cuatro datos ¿por qué? porque tengo dos en la entrada que sería una composición de un flujo y dos en la salida una composición y un flujo entonces serían cuatro y que calza con los que están acá fíjense los datos tengo uno dos tres cuatro en proceso se cuentan todos así que ahí basta con mirar los datos que están acá son cuatro no hay más no se cuentan por duplicado ahora vamos a los balances de masa los balances de masa por definición corresponde al número de componentes presentes en cada equipo es distinta a la anterior componente presente en cada equipo entonces la pregunta acá es ¿cuántos componentes hay en el evaporador uno? la pregunta la hicimos aquí cuando estábamos haciendo aquí ¿cuántos componentes hay acá en el divisor? la respuesta fue dos dos la pregunta acá es ¿cuántos componentes hay en el evaporador? dos dos también y si hay dos en el evaporador uno hay dos también en el evaporador dos y también van a haber dos en el evaporador tres y lo mismo pasa para el evaporador cuatro o sea aquí hay dos que es sólido y agua acá hay sólido y agua aquí hay sólido y agua y aquí hay sólido y agua y en el global decíamos que se considera esto como un solo gran evaporador que también tiene sólido y agua en el caso del proceso se suman solamente los equipos esto significa que se suman solamente los equipos o sea se sumarían estos que están acá eso sí y esa suma ¿cuánto da? dos cuatro seis ocho lo que están marcados es lo que sumé dos cuatro seis ocho si esto estuviese hecho en una planilla de cálculo ya estaría dando en forma automática este número ocho vamos entonces ahora a la restricción la restricción corresponde a la que vimos acá aquí están las restricciones que ya las hicimos esas restricciones que hicimos de trabajo previo ahora las vamos a usar para contar por eso el consejo es pasar por esta etapa por estos pasos para después llegar y hacer los grados de libertad sale bastante rápido y sencillo partimos entonces contando la restricción equipo uno veamos si tiene restricción la condición para que un equipo tenga restricción las corrientes deben pertenecer a ese equipo que significa que pertenezcan que por ejemplo puede ser que F1 es el doble de F2 o que F1 es la mitad de F3 o que F2 es igual a F3 esas son restricciones que pertenecen al evaporador porque las corrientes pertenecen al evaporador esa es la condición para que sea parte del evaporador si no pertenecen significa que no se les puede adjudicar al evaporador entonces vamos a ir chequeando una por una F2 corriente 2 pertenece al evaporador 1 la respuesta es sí ahí la vemos que estás presente F4 pertenece al evaporador 1 no no entonces no tiene restricción avanzo F4 pertenece al evaporador 2 sí vamos bien ahí estoy probando recién la 1 sí F2 pertenece al evaporador 2 no entonces la F2 la ecuación 1 la restricción 1 no pertenece ni al evaporador 1 ni al evaporador 2 la restricción 2 si se dan cuenta tampoco pertenece al evaporador 2 porque la 6 pertenece al 3 entonces lo mismo pasa con la 6 y 8 o sea estas restricciones no son ni del evaporador 1 ni del evaporador 3 ni del evaporador 4 tenemos que ver qué pasa con el global el global significa que hay que fijarse en las corrientes 1 2 4 6 8 y 9 y si miramos las restricciones todas pertenecen la 2 pertenece al global la 4 pertenece al global la 6 pertenece al global la 8 pertenece al global entonces conclusión estas restricciones que tenemos acá pertenecen al global por lo tanto cuántas restricciones hay 1 2 3 3 restricciones y en el proceso se cuentan todas así que esas las dejo como 3 y ahora lo que hay que hacer es calcular los grados de libertad y cómo se calcula los grados de libertad con esta expresión que tenemos acá esta y esa es la que vamos a ocupar vendría siendo acá entonces sería restar nomás sería variable independiente menos todo eso sería 5 menos 4 nos da 1 5 menos 2 nos da 3 5 menos 2 nos da 3 5 menos 2 3 8 menos y aquí hay algo cuánto de esto 6 7 8 9 esto nos da menos 1 y acá 14 8 12 13 14 15 también nos da menos 1 ya menos 1 menos 1 si nos vamos acá nos reportamos cuando partimos la clase estamos en esta condición es menor que 0 significa que hay más datos que que ecuaciones o sea hay más datos que incógnitas perdón hay más datos que incógnitas significa que está sobredimensionado que hay que hacer descartar datos descartar hay datos en exceso y cuántos datos en exceso hay 1 y como sé que hay 1 porque dice aquí menos 1 sobran datos cuántos datos 1 basta con que saque un dato y este ejercicio se da por resolver el criterio aquí puede ser el siguiente el criterio puede decir bueno en cualquier empresa se sabe exactamente lo que entra porque cada vez que llega un camión entra una balanza y se sabe con exactitud y con bastante fiabilidad que el valor es de 50.000 a medir en cambio este F9 seguramente fue estimado por algún departamento de ingeniería se estimó pasaba un balance de masa y a lo mejor se llegó a una estimación no muy correcta entonces este es el que elimino o el que descarto ese es el que descarto ¿por qué? por lo que acabo de señalar porque es más fiable la entrada que la salida ahora si usted tiene otro dato dato se refiere a algo que usted no puede deducir recuerde que el departamento llega y le dice sabe que el dato fiable es la salida no la entrada porque la entrada la balanza que teníamos estaba mala y en realidad bueno otra historia entonces ahí descarta lo otro pero ahora para poder resolver este ejercicio y poder salir con los grados de libertad resueltos vamos a descartar la salida nos vamos a quedar solamente con la entrada descartar la salida significa que tenemos que corregir estos grados de libertad entonces si se dan cuenta estamos haciendo datos de daño a los datos entonces datos recuerden que está aquí en B datos está en la variable especificada tendríamos que corregir aquí entonces aquí vamos a corregir si estoy sacando un dato entonces ya nos van a hacer cuatro datos y estamos sacando datos en la salida en la entrada no pasa nada se mantienen igual en la salida en la salida tendría que restar menos uno que es el dato que estoy restando y lo mismo tendría que hacer acá menos uno y no hago nada más entonces eso nos va a dar acá cero y eso nos va a dar acá también cero o sea y en la a donde más nos altera en el evaporador cuatro en el evaporador cuatro datos ah datos no pusimos datos en el evaporador cuatro aquí nos faltó datos datos porque tenemos datos en cuántos datos tenemos ahora tenemos uno solo en la salida esto sería ahí sí cinco menos tres da dos se entendió esa corrección que hice el evaporador cuatro tiene un dato ¿por qué un dato? porque sacamos el treinta y cinco mil lo eliminamos nos quedamos solamente con ese dato ahora sí entonces basado en esta información podemos hacer lo que se conoce como la estrategia de resolución y que estaría dada por uno déjenme ver si está bien desarrollado uno cuatro claro aquí está bien esta es esta es voy a pegar acá para que nos quede todo claro de dónde salió esto vendría siendo la estrategia de resolución significa lo siguiente voy a partir resolviendo este ejercicio para poder obtener resultados primero con el balance global ¿por qué por el global? porque ahí me da cero ahí voy a poder resolver todas las corrientes y todos los componentes y luego sigo con el que tiene menos grados de libertad en este caso es el uno evaporador uno avanzo con evaporador uno luego avanzo con el evaporador cuatro que vendría siendo dos y después indistintamente puedo rematar esto con el evaporador tres hay un error aquí o con el evaporador dos hay una ranita que hay que corregir porque quiere decir evaporador dos evaporador dos ese es ese debería ser el que debería aparecer acá aquí ahí debería ir el E2 ese sería evaporador dos ¿por qué? porque los dos están con el mismo grado de libertad tres y tres tres y tres hasta ahí llegamos en esta sesión que corresponde a la estrategia de resolución esto es lo que deberían ser capaces de avanzar con cualquier ejercicio que esté en esta en esta línea vamos a rematar la clase con el último ejercicio un solo y tiene algo distinto al resto porque tiene reacciones químicas y eso hace que sea distinto este que hicimos recién tiene múltiples unidades y por eso aparece G y P global y proceso pero cuando tenemos una única unidad no tiene sentido el global y proceso porque coincide con la unidad del equipo entonces el G y el P solamente aparecen cuando tengo más de una unidad ¿y por qué aparecen? porque me interesa saber por dónde comenzar a resolver este sistema que tiene más de un inicio podría yo en Pastille resolviendo por el evaporador 2 por el 1 por el 4 por el global tiene varias alternativas entonces con los grados de libertad los los orienta a ustedes por dónde iniciar en este caso dice ¿sabe qué? no pierda su tiempo empieza a hacer el balance con el global luego siga con el evaporador 1 continúa con el evaporador 4 y remate con el 3 o con el 2 ahora no tenemos el problema ya sabemos que hay que partir por este no hay otro equipo por donde se pueda partir así que aquí lo que hay que ver solamente es si se puede o no resolver este ejercicio eso es lo que tenemos que tener como atención variables independientes están acá está todo entregado recuerden que corresponde el número de componentes presentes en cada corriente entonces la corriente 1 tengo 1 y la corriente 2 tengo 1, 2, 3, 4, 5 5 más 1 6 en las 3 7 y en la 4 8 y 9 tendría 9 no sé si todos contaron 9 1, 2, 3, 4 sí, sí 9 y acá aparece algo nuevo que son reacciones químicas que aquí no aparecen a la vista pero aquí tienen que hacer un acto de fe de que son 4 reacciones las que están involucradas en este ejercicio y aquí entonces hay que calcular una coordenada reacción que se conoce como R y por eso aparece ese 4 4 corresponde a 4 reacciones en donde hay que calcular el R que vendría siendo la velocidad de reacción se calcula por eso aparece como una nueva incógnita y por eso se le suman más 4 R la pregunta es si hubiesen solamente 2 reacciones ¿cuántas habría que sumar? 2 y si hubiese una sola 1 en este caso es un ejemplo en donde hay 4 reacciones para formar todo esto que está acá y por eso se le sumó más 4 los datos los datos hay que mirar acá aquí tenemos 1 esto está soplado porque si se dan cuenta yo podría aquí haber forzado haber puesto este número pero ahí habría sido un error haberlo contado ¿por qué? porque se puede deducir recuerden que se ponen solamente los imprescindibles que en este caso serían estos que justamente están acá indicados 1 2 3 4 son 4 composiciones más un flujo serían 5 5 los balance masa corresponde al número de componentes presentes en el equipo aquí fácil uno mira la nomenclatura cuando tengo una sola unidad o un solo equipo miro la nomenclatura ¿cuántos componentes hay? hay 7 entonces pongo 7 y en el caso de la restricción aquí la restricción generalmente está dada por el porcentaje de conversión si es que tiene porcentaje de conversión si no no tiene restricción aquí dice suponiendo que la alimentación está en una proporción molar de cloro a benceno esta es una restricción aquí estamos tenemos que hacer cloro a benceno el cloro veamos el cloro el cloro es el 2 y el cloro está entrando por la corriente 3 entonces ya sé que es N y es N porque estamos con moles acá porque hay un reactor sería N2 en la corriente 3 esos son cloro cloro a benceno o sea el cloro partido dividido por benceno eso significa cloro a benceno entonces el benceno el benceno es este el 1 C6H6 entonces es N1 y por donde entra el 1 por el 1 sería N11 y eso va a ser igual a una relación de voy a poner esto acá de 3,6 es A1 3,6 3,6 es A1 y lo mismo que habíamos hecho anteriormente esta es una relación entre 2 ahí y lo mismo vas acá y ahí tenemos la ecuación sería una sola restricción y esa restricción cuenta como 1 una sola restricción una sola restricción quería hacer un signo igual ahora sí signo igual incorporo el exterior sin igual y esta vendría siendo la ecuación número 1 porque hay una sola restricción y esta sería como restricción número 1 restricción 1 entonces ¿cuántas restricciones tiene este ejercicio? una porque la acabamos de comentar sería igual 1 y ahora los grados de libertad hay que calcularlo hay que ver cuánto sería los grados de libertad 13 aquí tendría 5 más 2 5 más 7 12 más 1 13 13 menos 13 0 o sea este ejercicio con todo lo que está ahí se puede resolver no hay conflicto en poder resolverlo porque está todo dado para poder resolverlo tenemos la misma la cantidad suficiente de datos para poder resolver este ejercicio en fin hemos llegado al fin de la clase logramos pasar por todas las etapas con las que partimos la clase que es la nomenclatura que es ponerle el nombre a los componentes los datos la forma de poner los datos que son composiciones y flujos las restricciones que son las relaciones de los flujos los grados de libertad que es restar luego de contar resto llego a los resultados finales de grados de libertad y finalmente con eso llego a la estrategia de resolución que es hacer estos círculos señalando el camino a seguir para poder resolver el balance más la estrategia de resolución por donde parto a resolver esa es la estrategia de resolución parto por el global luego evaporador 1 lo evaporador 4 el 3 o el 2 aquí da lo mismo por eso está con línea segmentada el que ahí aparece y la parte que sigue que corresponde a balance de masa y matriz de flujo eso ya lo estaríamos viendo la próxima sesión la próxima clase ok no sé si hay más dudas o consultas profe yo tengo una duda pero no es sobre esta clase con usted sino que con otra ya pero aquí no tendría que hacer la pregunta entonces sí claro claro que es de la clase sí tiene que ser de la clase después si quiere se queda más rato y lo conversamos pero ahora sería de la clase ¿alguna duda de la clase? profe sobre la clase de la grabación ¿la va a subir cuándo? ahora 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 mismo ya logré logré bajar la primera por eso es que corté la clase así que esta también la voy a subir de una